Bueno amigos, pues ya, después de que anduvimos por allá cortando los capulines, que ya andamos hasta adoloridas, me duelen los brazos y las piernas. ¿Te duelen? Vamos a lavar los capulines para ponerlos a cocer. Esto es algo muy, muy sencillo, nada más se ponen a cocer con azúcar y ya se dejan errar con el puro juguito casi del capulín. Bueno, pues sí están muy, muy sucios los capulines. No son tan sucios. Horta que le lave a mi abuelito, se salió mucha mugre. El primer paso, pues es ir a cortarlo. Ya el segundo paso ya es este, lavarlos porque como vieron, algunos los levantamos del piso, este, de la tierra y todo. Entonces sí están, sí están poquitos mugrosos. Y ahorita que sea el tercer paso les vamos a mostrar mientras los vamos a lavar. Según yo, como que les quité toda la basurita, basurita, pero ya con el agua ya falta más. Vean nada más. Son ricos, capulines y acá está esta. Estos son los más grandes, ¿verdad, mamá? Entonces todos estos se van a cocer. Y aquí te los voy echando. Pero ¿sabes qué? Hay que tirarles, yo creo que es agua y les ponemos agua más limpia, ¿no? Ese, yo siento que ya sería más enjuagarlos ya y ya tirarles el agua ahí, para que queden bien limpios. ¿Qué está? La mando a los cocos. Para ponerlos a cocer. ¿A cocer? Sí. ¿Para qué? Porque cocidos está muy bueno. Se me empujaría uno. Ahorita que estén limpios porque... Yo se me lave los manos. No, que estén limpios los capulines. Sí. Platícate algo, pues, para que no estén tan silencitas. Ay, pues que... Que si fue una verdadera... Buen de trabajo. ¿A ti qué te duele, pa? ¿Mamá, las piernas? Sí. Ajá. Y a mamá le duele unos brazos y las piernas. A mí todavía nada. Pero el día de mi cumpleaños andaba muy bailadora y el día siguiente me dolía hasta el abdomen. Ajá. Yo, mi abuelita. Vamos a ir este... Metiendo los capulines ya que están bien lavaditos. ¿Qué dices que no se le pone agua? A ver. Es que suelta mucho jugo. Y si les pone agua, luego queda el hueso nada más. Los hace. Entonces, se hace el agua. Sí, ya con el azúcar va soltando el... El juguito. Ajá. Y ahorita le voy a poner así las mamáquitas en lo que... ¿Por qué quedan más buenas? ¿Con azúcar o con piloncillo? Yo siempre he cocido con azúcar, mamá. Sí. ¿Tú sí has cocido con piloncillo? Sí, los que yo cozo les pongo piloncillo. A los que me diste el otro día les pusiste piloncillo. Ah, pues hay que ponerles pues piloncillo. ¿Tú tienes piloncillo? Sí, ahí, ahí. Te voy a agarrar pues. Bueno, pues ahora van a hacer este... Algo nuevo para mí porque yo se les ponía poquita agua y la azúcar. Pero, este, van a hacer capulines al estilo mi abuelta a Rafaela. Ya estamos. Ya estamos. Se ve bien bonitas en el caso. Se le puede poner las dos cosas. Y ahí me cabe. ¿Con este que le ponga? Ya se lo pongo. Pues ahorita que las acaben de poner las demás. Bueno, voy a seguir por lavando. Entonces, son pues esa cubeta de 20 kilos. ¿Nunca has cocido tú capulines hija? Sí, pero sí le echaba yo azúcar y agua, poquita agua. Ya quedaban aguaditos. Sí, caluditos. Ajá. Luego, fríos. Hay gente como... Como las que hacen atole y deserra. A uno les gusta rarito. ¿Atole de qué, abuelita? Y a mí no, a mí me gusta más bien durito el atole. ¿El atole de qué? De zarza. Ah, de zarza. Luego vamos a venir para que nos dé unas recetas a usted, a nosotros. Yo ahí nomás al pégale porque yo no sé leer ni nada. No, pues de lo que usted hace. Pero es que yo vea que mi mamá hacía atole y deserra y le quedaba bien bueno. Sí. Y luego... Luego este... Había una que nomás sabía que iba a hacer atole. Mi mamá, una prima. Ajá. Y solo decía, me aparta la raspadura. Ella va a ver el plato para que le pusiera allí. ¿Qué es la raspadura? O lo que se pegue en el caso, hija. No, 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 no. Ya ves, hace un atole, blanco que sea, y se pega tantito. Ay, eso le pedía. Sí. Le gustaba. Y mi mamá hervía la zarra y la colaba en un colador de cerda. Y el nistamal para la tola y de zarra no era pelado con cal, sino hervido. Hervido el maicito sin cal. Ajá. Y luego le quedaban, pues, que sí se le despegaban de la hoja, bien bonito. Y ahora el otro día hicimos tantitos con rosa y... Igual que se despegaron tantito, pero... Pero no, porque para eso, porque Miguel dijo, yo quiero atole como tamales en hoja. Ajá. Ajá. Eso se llena, se escurrió el agua, directamente ahí. Eso como estaba muy lleno. Y ya. Y también las, también las astas, ¿no crees que va a estar uno mené y mené? Ahí se queda. Ya cuando ve uno que ya van a estar, ya. Entonces sí, se les manía tantito con la cuchara. Pues son, son diferentes modos de hacer los capulines y la comida y todo. Sí, ahí pues cada quien tiene su costumbre. Ajá. Y su sazón. Me decía, su abuelo, que a mí me habían sacado diestra allá con su mamá. Digo, no, no es cierto. Digo, fijándose uno, cómo se hacen las cosas, ya se enseña. Sí. Y si la primera no le sale bien, a la segunda ya. Mejor, mejor. Yo allí le dijeron que, que se sabía hacer los tamales de nudo, esos de con levadura. Sí. Le dije, pues sí, que ya, pues, vas a hacernos unos tamales. Ya luego le decía a mi suera, a su hija Lupi, hija, fíjate cómo va a hacer esta raba, eso, para que tú también te enseñes. Eso sí, yo no se los sé yo. Los de nudo, de harina, pues, son de... Sí, te digo, porque a mí los huevos, me dieron un saco de esos de harina grande, para que le hiciera calzones, y a mano. No, ya luego te los terminé, ya se los enseñé, mire, ya están los calzones. Ya dice, no, que no sabía, le digo, pues, se le hace la lucha, ya si no le quedan bien, pues ya. ¿Y esos cómo son? Pues cortitos, ahí como los choris. Ah, calzón, calzón. Y aquí ya, nomás en la cintura, nomás en la... La harina venía en unas, en unos costales que eran de manta. Y entonces la usaban, se ocupaban de la harina, y la lavaban, y ya era la manta, y es la que dice mi mamá que le lavan para que le hiciera los calzones a mi papá. Yo pensé que, como hay huaraches, de comida, también hay calzones. Ay, Yuli. Le voy a traer una, este, o hágamele unos calzones a Jorge, porque se le reventaron ya. No, mira, los calzones, cuando ya se los va a poner uno, hay que coserles aquí, para que no se les vaya el elástico tan pronto. No lo hagan otro. Sí. Porque si no, se se les va. Ya ves, Jorge. Alguien se cayó, pero... Bien, amigos, ahorita este, sonó el famosísimo camote, y mi abuelita bajó a comprar uno. Mi mamá todavía quise ir lavando, y te compré un camotito. Pues ella se va comiendo el comerito, abuelita. Pues es que ella quería que le comprara 15 pesos, pero le compré uno completo, mejor. Ay, Yuli, ¿tus tú? Cómele, de aquí comemos. Nada más que a mí lo que no me gusta es de que no le echan tanta lechera. Traen bien poquito, unos agujertos, y pues le hacen así, y sí se ve mucha, pero ya ahorita que se le quita, ya no se le ve, este, lechera. El camote también lo conocen con muy poca azúcar o piloncillo, porque está desabrido. Sí. Para mi gusto está desabrido. Ese. Pues es para vender, es como para que... Sí, pues es el negocio, pero como por decir uno que... Bueno, cuando yo he llegado a cocer el camote, a mí me gusta más dulce, porque me gusta, ahora sí que como la calabaza con leche. Ese es como tipo los capulines también, ya con agua ya no, o muy poquita agua. El camote, sí. Pues como yo, cuando yo puse a cocer la calabaza, me dijeron que no le hubiera puesto agua, que porque puse la... Saca mucho jugo, igual en el chinacayote. Ajá. Es muy poquita, muy poquita. Pero el chinacayote, el agua que queda, ya cuando está bien fría, queda bien, es bien fresca y te quita el aceite. Sí. Pues ya este, ya casi termina mamá, ella los está medio enjuagando, yo los estoy lavando ya bien ahí y los estoy poniendo, los estoy poniendo aquí. Mi mamá le puso poquita azúcar, pero ya mero arriba, le vamos a poner más azúcar para que queden bien buenos. Aquí mi abuelta le trajo a Pau, este, capulines que ella coció y pues ella lo que dice es que no le gusta que se deshagan, ¿verdad? Por eso es que no le pone el agua, si no hay así con puro... Está con suerte en su nombre, ya nomás le ponen encima. Ajá. Ya ves. ¿Está desabrido, abuelita? ¿Ah? ¿Desabrido? ¿No? ¿No? ¿Está bueno? No, sí, está bueno. Bueno, pues vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando y... ¿Dice a que no quiere? No. Está con hojas de higueras, sabe y bueno. Ajá. A ver, compa. ¿Qué? Pero vale. A mí casi no me gusta el camote. ¿No? No, casi no. ¿Y eso? No sé. Sí me gusta, pues, pero no es mucho de mi agrado. Ajá. Coma, cómete un pedacito. ¿A ella sí le gusta harto? ¿Ya? No. ¿Está bueno? Ya, mamá, que lo que no me gusta es de que le ponen muy poquita lechera. A mí me gusta lo empalagoso, pues, lo dulce. Es que el camote casi no está dulce y ya cuando le ponen la lechera... Pues, ya le agarra el... Ya le agarra el sabón más sabroso. Pues, el sabor a lechera. Pues, a mí también me le hace falta la lechera. Ajá. Pero está bueno. Pues, está bueno. Ajá. Ya le gustó ese escamote. ¿Mm? Ya le gustó ese escamote. ¿Sí? Ya le puse un kilo. Pues, ya. Este nomás pone la mitad. Nomás la mitad. Ajá. Ya nomás faltan los que tengo ahí ya. ¿Nada más? Sí, pues, ya tú terminaste la cubeta, ¿no? O todavía te falta. Faltan poquitos. También algo que dice mi... Mi vuelta es que... Es que no le tienes que estar moviendo y moviendo. Porque los vas a desbaratar. Entonces, ahí se quedan un rato ya con el caldito o la miel del azúcar. Pues, ya ahí se quedan. Ya hasta que estén bien, bien cociditos. Estas, para que no se tracen a perder. Que se sienten medias. Que estén, pues, mojaditas. Estiéndelas en un... Muelito, así en las mesas. Y ya... Mañana las coge. Se me cayó el camote, amigos. Alguien se arantujó. Bueno, amigos, pues, miren ya. Ya empieza a burbujear. Ya se le hizo, este... El juguito, el caldito, como lo conozcan ustedes. O como lo llamen ustedes. Desde que los pusimos, no le hemos movido nada. ¿Mano la vamos a mover ahorita ya? No, hasta que empiece... Nada, nada, nada. ¿Cuánto quieres? No puedes decir cuanta vuelta que si lo ponían más se apretaba. Porque no es que no es que estarle moviendo más. Eh. Pues ya. Ya este... Ya se van cociendo, amigos. Pues hasta abajo ya. Están más cocidos. Y ya se está saliendo el caldito. La miel. Ya desde la miel está hermiendo más. O a la mitad nomás. A la mitad, a ver. Para que alcancen todo, espérate. Ya mi abuelta nos trajo una cuchara. ¿Dónde está, Víctor? Te traigo un pan. Te traigo un pan. ¿Este es de higo? ¿Este qué? De higo. Miren, amigos, pues ya. Ya este... Ya le movió mi tía Rosa. Miren. Nomás. ¿Le pongo más azúcar? Yo creo que sí. Ya se coció este arroz, amigos. Medio un kilo. A ver, deja que ya le ponga. Es que me acabo de comer de esos que tú me diste, le diste a Pau. Esta azúcar es de la más blanca, ¿verdad? Sí, blanca. Sí, blanca. No, es de la... ¿De qué? Bueno. Hola. Sí, está bien, pa. Sí. Sí, adiós. No es de la más blanca, mamá. Es de la igual, nomás que está bien embolsada. Ajá. Y hay gente que le gusta la... La que está más borrena, que es dulce, más. No te acuerdas que más antes había... Cuadritos así chiquitos de azúcar. ¿De azúcar? Blanco, blanco, blanco. Es de azúcar reginada. Sí. Bueno, pues, miren, otra vez, para que no se les vaya a olvidar, no hay que ponerle nada de agua porque solitos sueltan juguito. Y más aparte la azúquita. Bueno, amigos, pues ya después de seis horas después, seis horas más tarde. ¿Cuánto duraron? ¿Como dos horas? ¿Sí, ama? Pero vean de qué tamaño está el caso. Está muy grandote. Ahora van a quitar este. Van a quitar estos, los vamos a poner en otro lugar. Con esta los saco, ama. Y vamos a poner todos estos. ¿Por qué dices que qué? Que si los dejan en el cobre hace daño. Sí, no se da de que dejar enfriar las cosas de cobre. ¿Por qué? ¿Qué creencias hay? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué, ama? Si dejas enfriar la comida o las cosas en la cosa de, en algo de cobre hace daño. Si los dejamos enfriar en el caso, ¿verdad que hace daño? No, pues sí. ¿Por qué hace daño? Por, no sé, porque el caso se pone verde. ¿Se pone verde? Después de que se enfría. Ah. Y yo digo que por eso se saben a cobre. Vamos a cambiar aquí. Y digo vamos porque yo le voy a ayudar a mi mamá. No, que no los ayuntes tanto porque luego se revienten. Vean, amigos, nada más qué ricura. Ya están. Ya están apartados, ¿verdad? Ya. Ahorita, pues, trajimos para toda la familia y ahorita van a venir por su, por su litrito a 300, a 500 pesos. Ay, no, son, son gratis. Ay, mamá. ¿Qué? Ay, me quemé. Bájala. La pega de abajo. No, es que. Ay, no, pues sí son buenas. Mamá, echamos los que tienes ahí. ¿Cómo? Echamos de una a ver los poquitos que tienes crudos ahí. Entonces los he lavado. Ahorita los lavo. Ya no sé si te va a hacer daño. Ahí está mi mamá. ¿Qué tiene? Ya quiere decirle una cubetita. ¿Una cubetita? ¿Una cubetita? Yo creo que ahorita ya no se hace ni una. Sí, va bien, eh. Me gusta ya cortarlos. Ya no me gusta cocinarlos, pues me gusta cortarlos. No, pues si quieren, pues, va. Ya lo vamos. Adiós, Pati. Adiós. Adiós. ¿Y le adiós a la cámara, Borre? Sí, sí. No, 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 no. Bueno, amigos, pues creo que esta taza ya se rompió. ¿Me está rompiendo? Sí. Adiós. Sí. Adiós. Sí. Ya este, ya mi mamá se animó a ponerlos todos y pues aquí está una parte y acá está la otra parte que ya también ya están. ¿A mí qué? ¿A mí qué? ¿Tu cuestita? Sí, hace que sude uno y que te falte el aire. Sí, pues, ya, ya vamos a finalizar el video. Espero que les haya gustado mucho, amigos. La verdad, yo me divertí mucho en la cosecha de los capulines y ya en la receta se podría decir. En la cocina de los capulines, ahí pues diferentes personas los hace diferentes porque hay mucha gente que le pone también canela, varias cosas. Esto es como lo hace mi abuelita Rafaela y pues si los quieren probar pues inténtalo haciéndolo así como los hizo mi abuelita Rafaela y nosotros. Quedan muy buenos así, pero pues ahora sí que ya cada quien tiene su forma de coserlos. Sí, ya me llevo aquí la cubetita porque le voy a dar a la tía Salud y a mi prima Erika y pues este, a ver, entonces pues espero que les haya gustado mucho este video. No olviden que nos apoyan mucho dando el like, compartiendo y sobre todo suscribiéndose. Yo soy Yuli Royce. Mari Royce. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós, amigos. Adiós. Ay, estoy bien agitada porque subimos bien rápido y quien no crea, venga a probar esta cuestita. Esta cuestita. Adiós. 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 Adiós.